Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es José Armando Martínez Pérez y el trabajo que a continuación les voy a mostrar es un trabajo en colaboración con el doctor Gavino Torres Vega del CIMBESTAP, Ciudad de México. El título de esta plática es Una extensión del kernel de Drieslet y su relación con el tiempo en la mecánica cuántica. Primero daremos una breve introducción del kernel de Drieslet. Después les exponderé la problemática que nos surgió. Después diré algunos conceptos y definiciones del espacio de Vizikovic B2. Y todo esto nos va a servir para llegar al objetivo principal de la plática, que es mostrarles una generalización del kernel de Drieslet. Finalmente daremos una aplicación al problema del tiempo en la mecánica cuántica estándar. Bueno, el kernel de Drieslet es usual que aparezca en el análisis de la convergencia de las series de Fourier. Y se puede definir como esta suma finita de exponenciales complejas de la forma E a la INT, donde N es un número entero. En el contexto en el que me gustaría resaltar este kernel de Drieslet es el siguiente, el teorema de Ries-Fisher, el cual nos dice que si tenemos una secuencia de números complejos que satisfacen la desigualdad en la diapositiva, entonces existe una función f periódica en el toro L2, tal que sus coeficientes de Fourier coinciden con los números en la secuencia de números complejos. Y más aún, las sumas parciales que se muestran en el punto número 2 convergen a la función f respecto a la norma L2 en el toro. La última igualdad expresa explícitamente esta convergencia y en los corchetes aparece el kernel de Drieslet. Entonces es en este sentido que más adelante voy a tratar de mostrarles una generalización de este kernel de Drieslet, tratando de generalizar esta igualdad. Bueno, sigamos. Entonces hay que resaltar que el kernel de Drieslet está íntimamente relacionado con las funciones exponenciales complejas, E a la INT, que son un conjunto ortogonal y es una base, de hecho, ortonormal para el espacio de Lebeck L2. ¿Ok? Ahora, de L2 en el toro. ¿Ok? Entonces ahora, la problemática que nos surgió a nosotros fue la siguiente. Nosotros identificamos los números enteros en las exponenciales complejas de las series de Fourier con energías cuánticas. Y nos planteamos la siguiente situación. Que es una situación un poco más realista. ¿Qué pasa si las energías cuánticas están esparcidas en el eje real? No necesariamente van a ser un subconjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las funciones exponenciales complejas? Pues, el conjunto de todas ellas no necesariamente va a compartir un periodo y no necesariamente van a formar un conjunto ortogonal. ¿Ok? Esta fue la problemática. ¿Cuál fue la solución? Fue, en lugar de integrar en un periodo, vamos a integrar en un intervalo de 0 a t, dividir sobre esa longitud, la longitud del intervalo, y después tomar el límite cuando ese intervalo tiene infinito. ¿Ok? Haciendo ese procedimiento se tiene un concepto de ortogonalidad. ¿Ok? Resulta que este límite se le llama valor medio y se le atribuye a Harald Bohr. Fue un matemático que fue hermano de Niels Bohr. Entonces, este, algo particular de este valor medio es que si el integrando es periódico, entonces podemos prescindir del límite cuando el intervalo de integración tiene infinito y simplemente integrar sobre un periodo y dividir sobre la longitud del periodo. En diapositivas anteriores ese periodo fue 2pi. ¿Ok? Y, este, aquí lo que observemos que cuando hacemos el valor medio entre dos exponenciales, nos resulta una función sinc. Y es lo que he graficado en esta diapositiva y aquí les muestro una breve este video sobre eso, ¿no? Simulación, perdón. Aquí vemos que la función sinc, cuando el intervalo de integración se hace cada vez más grande, la función sinc cada vez se hace más angosto y en el límite, este, la función límite es entonces la función que es igual a cero en todas partes, excepto uno en el valor central que he denotado como e sub m. ¿Ok? Ahora, necesitamos otro ingrediente más antes de llegar al objetivo de la plática y es el espacio de Bicicómez. ¿Ok? Este espacio lo podemos definir de la siguiente manera. Nos fijamos en el espacio vectorial de los polinomios trigonométricos y después lo acompletamos respecto a la métrica de Bicicómez que se muestra en el punto número 2. ¿Ok? Entonces, así obtenemos un espacio de Banach que se le llama espacio de Bicicómez B2 y cuyos elementos son las clases de equivalencia, son clases de equivalencia que se definen por medio de la métrica de Bicicómez. ¿Ok? Pero, como es usual, este, de aquí en adelante me voy a referir a los elementos del espacio B2 como si fueran las funciones mismas. Y algo en particular que hay que resaltar de esas funciones de tipo B2 es que existe un análisis de Fourier análogo al análisis de Fourier usual. Podemos definirle un espectro. En el punto 1 se muestra cómo se puede definir coeficientes de Fourier y en base a su espectro y a sus coeficientes se le puede asociar una serie de Fourier de tipo general. De tipo general porque las funciones exponenciales complejas no necesariamente van a compartir un periodo. Y en el punto número 4 nada más muestro ahí de qué manera por ejemplo la fórmula de Parseval se preserva. Ok, ahora sí, vamos a mostrar en qué sentido podemos introducir una generalización del kernel de Dirichlet. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de tener los números enteros pensamos que tenemos números que están esparcidos en el eje real que es denotado como E sub N. Ok, y tomamos entonces las sumas finitas de las exponenciales complejas de la forma E a la I E sub N por T y eso va a ser nuestro kernel de Dirichlet de orden N de nuestro espectro en particular. Ahora, ¿en qué sentido esto generaliza el kernel de Dirichlet en el siguiente? Y para eso aquí les muestro el teorema de Ries-Fisher que fue demostrado por Abraham Bicicóvich. Ok, ¿y qué nos dice este teorema de Ries-Fisher? Nos dice que si tenemos una secuencia de números complejos tales que satisfacen la desigualdad de la diapositiva y además tenemos una secuencia de números reales arbitrarios. Lo único que se le pide es que sea un conjunto contable real. Entonces, existe una función de Vizicóvich de tipo B2 tales que sus coeficientes de Fourier que están definidos a través del valor medio de Harald-Bor coinciden con los números en la secuencia de números complejos. Más aún, las sumas parciales que se muestran en el punto número 2 convergen a la función de Vizicóvich B2 respecto a la norma B2. ¿Ok? Y la última expresión, la última igualdad muestra explícitamente esta convergencia. ¿Ok? Cabe señalar que si el espectro, en este caso la secuencia de números reales es un subconjunto de los números enteros, entonces podemos prescindir, bueno, recobramos más bien el teorema de Ries-Fisher para las funciones del espacio del EVGL2 en el toro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en la última igualdad podemos prescindir del límite cuando el intervalo de integración tiene infinito. Basta con integrar en un intervalo, en un periodo, perdón, y dividir sobre la longitud del periodo. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos aquí en esta diapositiva en la última expresión en los corchetes cuadrados es la generalización del Ternes de Vizicilet. Aquí no estamos pidiendo, no necesitamos que el espectro sea un subconjunto de los números enteros. Bueno, Vizicilet para demostrar su teorema eso digamos como algo que me gustaría mostrarles es lo siguiente, la manera en que construyó una función B2. ¿Ok? Entonces, lo que hizo él fue construir una función a pedazos. ¿Ok? Y así, a grosso modo, ¿cómo se interpreta esta función a pedazos? Es, esta función F con una tilde abajo, suponiendo, pensemos que T es el tiempo, entonces esta función B2 a un tiempo finito va a ser igual a un polinomio trigonométrico. Y, abusando un poco del lenguaje, podemos decir que solamente en el tiempo infinito, a T igual, cuando el tiempo es infinito, es cuando esta función iguala a la serie de courier de tipo general. ¿Ok? Bueno, pues esta es la función que Vysikovic construyó para demostrar su teorema. Este, el espacio de Vysikovic, una base ortonormal, es el conjunto de todas las funciones exponenciales E a la I por E por T, donde E es un número real. ¿Ok? Esa es una base ortonormal del espacio de Vysikovic. Ahora, rápida, brevemente, ¿cuál es la aplicación a la mecánica cuántica? Es la siguiente. ¿Ok? Este, en el contexto, usando la notación de Dirac, nosotros consideramos un sistema cuántico con espectro de energía puntual arbitrario, pero un espectro puntual. Entonces, definimos el KET que está en el punto número uno, es el KET del tiempo, que mostramos en qué sentido este KET es una base. En este caso, hay que demostrar dos propiedades, que es de ortonormalización y de cerradura. ¿Ok? Más adelante las muestro. La representación de tiempo de los estados cuánticos que definimos fue la que está en el punto número dos, que no es otra cosa que una serie de Fourier de tipo general. ¿Ok? Y el espacio de tiempo correspondiente es de todas las funciones de Vysikovic de tipo B2, nos quedamos con las cuales cuyo espectro es a lo más las energías cuánticas. Ahora, la relación de ortonormalización de esta base de KET, esa base de tiempo, es la que se muestra aquí, en esta diapositiva. En el primer punto, ¿qué nos dice ese límite? No es otra cosa más que la convergencia de las series de Fourier de tipo general de las funciones de Vysikovic B2. ¿Ok? Y es donde aparece el kernel de D-Disslet. ¿Ok? Fue ahí donde nosotros tuvimos, indagamos sobre cómo poder extender ese concepto del kernel de D-Disslet cuando en lugar de los números enteros teníamos energías cuánticas esparcidas en el eje real. ¿Ok? Y bueno, este... ¿Ok? Y ahora la relación de cerradura de esta base de tiempos es la siguiente, la que se muestra en la diapositiva. ¿Ok? Para esa demostración lo único que se ocupa es la ortogonalidad de dos funciones exponenciales complejas dado por el valor medio de Hall-Albor. ¿Ok? Entonces, en base al kernel de D-Disslet, ¿Ok? Que está íntimamente relacionado con la ortogonalidad de las funciones exponenciales complejas fue como pudimos decir que el KET-T ¿Ok? Donde T es el tiempo este... Es en este forma... Es una base en el formalismo de KET-T. En el formalismo de Dirac. Bueno, y este... Aquí finalmente les muestro unas referencias donde pueden consultar muchos de los temas que abordé en esta plática y no me queda otra más que agradecerle su atención. Muchas gracias. Gracias.